Quiero decirte he extrañado Besar esos labios fríos como el hielo Y en el tiempo que he pasado Lejos de tu lado no he sido muy bueno La gente que ya ha existido Que deje de amarte Que te eche a la vida No quiere estar más conmigo Porque yo por ti Ahí me encuentro perdido Che la bonita Ya no te quiero Che elito lindo me quitas el sueño Che la bonita No te merezco Tú eres mi vida Sin ti yo me muero Ay me gustan morenas Me gustan las buenas Me gusta espumosa Me gustan bien frescas Me gustan morenas Me gustan las buenas Me gustan espumosas Me gustan bien frescas Tanta tortura he pasado Hasta me han obligado a negar que te amo Fue tan dura la silencia Pero la doblea no me ha doblegada Bendigo esa puerta Bendigo esa puerta entreabierta La que me permite Que yo esté contigo Y hoy te dedico a estos versos Porque yo por ti Y hoy me encuentro perdido Che la bonita Che la te quiero Che elito lindo me quitas el sueño Che la bonita No te merezco Tú eres mi vida Sin ti yo me muero Ay me gustan los tacos Con toro y salsita Con chile picado Pero ella es más rica Me gustan los tacos Me gustan morenas Me gustan las buenas Me gustan tu monza Y que siga la fiesta Me gustan bien frescas Y que siga la cinta Gracias por ver el video